El establecimiento La Fresa Hostel, con conexión wifi gratuita, una piscina al aire libre y una piscina al aire libre abierta todo el año, ofrece alojamiento en Corralejo, a 6 kilómetros de la playa del Burro. Hay aparcamiento privado gratuito en las instalaciones. Algunas habitaciones tienen vistas al mar, a las montañas o a la piscina. El establecimiento alberga una recepción abierta las 24 horas. Este albergue dispone de instalaciones para practicar deportes acuáticos y un servicio de alquiler de bicicletas. Los huéspedes podrán jugar al tenis, al ping-pong y a los dardos en las instalaciones. El aeropuerto de El Matorral se encuentra a 31 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.